Quiero compartirles aquí un pequeño secreto amigos, estoy sentado, déjenme mostrarles, estoy sentado, si se fijan detrás de mí, hay un árbol, y acá está otro, unas ramas, y hay un árbol detrás de mí, acá a este lado, bueno, aquí donde yo estoy ahorita puede haber pumas, puede haber lo que se llaman los leones de montaña o los pumas, entonces los pumas son muy abusados, y son muy oportunistas, y usualmente llegan por la espalda, son cobardes, llegan por la espalda, entonces, lo acechan a uno, sin hacer ruido, son muy buenos para acechar, los felinos son muy buenos para el acecho, y los felinos son muy buenos para el acecho, y lo atacan a uno por la espalda, y se le perden a uno del cuello, y con una buena sacudida, y se acabó la historia, entonces, es importante, cuando se sienten, es recomendable que detrás de ustedes, haya un árbol, como ahorita lo tengo yo, o varios, cuando estén cocinando, etc., descansando, y aparte, sentarse detrás de un árbol, nos llena de energía, el universo, canaliza la energía detrás de los árboles, y luego la ancla en la tierra, entonces, es bien saludable sentarse, y recargarse, o abrazar un árbol, es muy importante, me gustaría abrazar a Jennifer López, pero no está aquí.